Que difícil es Escúchame bien Si me ves temblar, adúrate Ya por la ansiedad Que me cuesta hablar Eso lo sabes Sin embargo hoy solo quiero hablar De mi plan Con vos Por vos Escapemos hoy Te regalo tu libertad Juntos lo podemos lograr Nos espera un mundo mejor Escapemos hoy Texas en verano es genial Hicimos con fe que el viento nos va a guiar A volar Sam Te espero Venir Junto a mí Arranjemos y vámonos ya Escapemos hoy Escapemos hoy Sam sabe muy bien Lo que siento yo Y aunque no me amas Sam, yo no me lo puedo Tu amor